¡Opa! ¡Qué pasada por el umbral de la humillación de este chico, Oliveros! Y metió la pelota para Flores y Flores abajo y ¡goooool! ¡Gooooool! ¡De Águilas! ¡De Águilas Doradas! ¡Gooooool! ¡Gol! ¡De Flores que saca el remate! ¡Yayayay! También los médicos se mueren, dicen por ahí a Graterol, se le escapó la pelota Le pasó como agua entre sus dedos y el balón se va al fondo Señoras y señores, al minuto 8 de partido, 1 tiene Águilas, 0 América, JJ La velocidad en la salida de Águilas Doradas y además la brevedad en los tiempos de manejo de pelota Le dan un fruto importante en esta primera acción, muy temprano El equipo local se va en ventaja producto de eso No se distrae con el manejo de la pelota, juega hacia adelante, verticalidad Y luego, ¿no? La colaboración en el blooper de Graterol El balón se le va entre las manos y ya toma ventaja de 1 a 0 el equipo local Séptima asistencia de Oliveros, profe, en el fútbol colombiano Oliveros lo veníamos por derecha, lo vimos por dentro, ahora lo vemos por izquierda Pero todo se basa en una muy buena salida de Río Negro La limpieza con la que sale Águilas Doradas es extraordinaria Lo otro es un accidente, el remate de Flores casi que le obligaba a la jugada a hacer el remate Parecía fácil, pero bueno, eso pasa en el fútbol Bueno, vamos rápidamente, reacción Salazar está buscando, sacó el remate, se desvía, cayó para Marco Mano penal, mano penal, mano penal, mano penal Mano penal de Quiñones y además castigo, mano penal a favor de Águilas Otra vez, primero, el detalle del espacio, es importante lo que ha hecho Águilas Doradas en la primera parte Para aprovechar el espacio, caer a sector contrario Y después, la técnica de este muchacho para controlar, puerta, controla de una manera magnífica la pelota Y a partir del control, gana la pelota, gana el balón Si, mano abierta es penal, es mano abierta penal de Daniel Quiñones Viene el árbitro Bismar Santiago ¿Cuántos partidos llevaba sin pitar penal Santiago? Sáquenle la cuenta, más o menos pita, dos y medio Cada dos y medio pita Este es el penal número 49 en 126 partidos colombianos Claro, claro, con la jugada de Mateo Puertas extraordinaria El control, la técnica todavía sin poner en el fútbol Primero el atrevimiento de meterse al área, después la pierde y vuelve y la recupera ¿Se dio cuenta? La tocó atrásito Ahí está fotografiado Águilas En el hecho de insistir, persistir, no desistir El pelear la pelota que aparentemente ya se perdió Esa es la gran diferencia de este guía Ahora, son las cosas del fútbol, ¿no, profe? Antes del partido hablábamos de la llegada de Giraldo al juego Como lateral de América para fortalecer el trabajo de recuperación Y es por esa zona por donde más ha agredido Águilas Dorada al América Porque lo tienen confundido Se le viene el pelado Puertas Se le viene el otro muchacho a veces al azar Por ahí también se le ha metido Oliveros Y a él le han ayudado poco a Giraldo Va Marco Pérez Quiere dejar con los crespos hechos Agraterol Hoy juega su partido número 30 con Águilas Marco Pérez Va a patear Tensión en Río Negro Tensión en Colombia Tensión Va Pérez Saca el remate ¡Gol! 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 De Águilas Toradas Águilas ¡Gol! De Marco Pérez que llega a su noveno gol Con esta camiseta en 30 partidos Descolocó Agraterol Y América está cayendo ahora 2 por 0 contra Águila Definición con potencia de Marco Pérez Llega a su gol número 7 en la liga El atacante de Águilas Doradas Potencia y ubicación Agraterol con pratiquete equivocado Y Águilas Doradas ve a esta altura del juego Cerrando la primera parte Muy bien compensado el trabajo que ha realizado Con una diferencia importante en el marcador de 2 a 0 Buen remate el de Marco ¿Cómo le pegó? Lo decidió desde antes No paró No amagó No brincó Fue de frente Decidió El arquero para un lado Buen gol para Águilas Águilas de Río Negro Que anda jugando mejor Que lo merece a esta altura del partido Cuando ya se acaba el primer partido Señoras y señores Con el...